Ojo con Bitcoin, ojo a esto, ¿qué está pasando? Ha caído en menos de 2 horas 3.000 dólares y ha retrocedido desde los 45.000 hasta los 40.000 en unos pocos días. ¿Le falta fuerza? ¿Va a retroceder más? ¿Cuál es el futuro cercano de este activo y del resto del mercado altcoin que ya veis que hoy de madrugada ha retrocedido bastante, de media un 9% y en algunas criptos bastante más? Y no solo las criptos más pequeñas porque en el top altcoin ya veis aquí a la derecha de la imagen que de media han caído sobre un 5%. Cuidadito los próximos días, comienzo de semana, lunes, madrugada, mal. Lo decíamos estos días, ¿qué pasa cuando Bitcoin se estabiliza? Que el dinero entra en las altcoins. ¿Qué pasa si en vez de estabilizarse te pega un lechugazo Bitcoin? Pues que arrastra al resto del mercado altcoin. Por lo tanto, viernes, sábado, domingo, subidas masivas porque Bitcoin se había parado y estaba pasando capital a Cardano, a Polkadot y a otras muchas criptos. ¿Y qué ha pasado hoy de madrugada? Que en vez de seguir en esos techos no ha podido más. Ha acumulado muchísima liquidez por debajo, no ha habido suficiente demanda por parte del mercado y Bitcoin después de generar muchísima liquidez de toros por debajo de los máximos, se ha pegado un lechugazo poniendo un poco más de normalidad en este mercado y ha arrastrado consigo, pues evidentemente, a gran parte del mercado cripto. De todas maneras, simplemente es una caída normal dentro de su tendencia alcista que lleva desde hace bastante tiempo, pero tenemos una probabilidad, un escenario en el cual, al haber dejado tanta liquidez expuesta, ya sabéis, en los puntos de 33.000, 37.000, 39.000, el hecho de haber bajado tanto y de no haber recuperado rápido, podría hacerle, aunque tengamos algún tipo de corrección hacia arriba, alcanzar cotas más bajas, todo lo veremos en este vídeo. Y muchos datos importantes mañana, pasado mañana y el jueves, ya que mañana por la tarde tenemos datos de inflación que van a afectar seguramente la rueda de prensa de Powell al día siguiente, porque el miércoles tenemos decisión de los tipos de interés, seguramente se pausen, y nosotros por aquí a las 8 menos cuarto, 8 menos 5, narraremos en directo todo lo que ocurra en esa reunión, y ahí te espero, por cierto. Y para operar todos los mercados, recordad que utilizamos Quantfury, que es el broker con cero comisiones de confianza que yo utilizo, me va muy bien, me funciona, cerramos operaciones en break-even sin pagar ninguna comisión con 0,00% de pérdida, y con este código Nacho de por aquí recibirás una recompensa de hasta 250 dólares, aparte de ingresar en un grupo, en el cual subimos regularmente vídeos de carácter de cómo valorar una empresa, tutorial de cómo hacer no sé qué, indicadores clave, la herramienta más poderosa del trading, que es comparar, solapar y otras cosas, y te enseño a hacerlo en TradingView, así que te animo a que te unas a ese grupo. Y ahora sí, vámonos al gráfico. Lo más importante de hoy es mezcla de datos, mezcla de noticias, mezcla de todo, es que el viernes ya acordaos que tuvimos un dato bastante superior en las nóminas no agrícolas, más puestos de trabajo creados. Desempleo, pues mejor de lo que se pensaba, qué está pasando con eso, que se descuentan que los tipos no se bajen tan rápido, pero distierne un poco con el dato que hemos tenido de nuevos empleos, de la encuesta de los JOLTS, así que tenemos que esperar tener más datos para ver lo que ocurre. Es muy importante porque lo tiene en cuenta la FED. ¿Qué otra cosa tiene en cuenta la FED? El PCE y también el dato de inflación, tanto Core como Normal, que será mañana a las 2 y media de la tarde, hora española. En México imagino que a las 8 y media, 7 y media. Se espera que la inflación Core pase del 4 al 4, uy, qué dato más importante. Y el 3,2, la general, la normal, al 3,1%. Pero, lo importante, martes, 8 de la tarde, decisión de los tipos de interés y rueda de prensa. Y al día siguiente lo mismo pero en el BCE, decisión de tipos de interés y rueda de prensa a las 3 menos cuarto. Muy importante esta semana, semana clave, segunda semana de diciembre para los mercados, que viven alzas sin parar. ¿Podría ser Bitcoin el preámbulo de una corrección en las bolsas más profunda? Lo veremos. Ya sabéis que lo que se descuenta para esta reunión es que casi con un 100% de probabilidad los tipos de interés se dejen quietos. En enero también bastante de probabilidad, la mayoría de que se dejen quietos. Ya en marzo empezamos a detubear pero lo más probable es que se sigan quedando quietos. Pero ya para mayo lo más probable, con más de un 70% si sumamos estas probabilidades de por aquí, de probabilidades es que se bajen los tipos de interés entre un 25 y 50 puntos básicos. O sea que, cuidadito con mayo. Porque es que ha pasado siempre que hemos tenido bajadas de tipos después de haberlos subido salvajemente y haberlas aguantado un año, poco más de un año o un poco menos de un año. Pues ha pasado lo siguiente. Abajo vemos los tipos de interés. Gráfica, de verdad, muy fácil. En azul, los tipos de interés. Nos fijamos desde los años 90, por ejemplo, vemos que siempre que se han bajado los tipos, rápidamente ha habido una recesión. Columna gris, que igual no estáis viendo, no lo sé, espero que sí. En el año 2001, bajada de tipos, columna gris. Y 2008, bajada de tipos masiva, columna gris. ¿Y qué estamos viendo aquí arriba en beige o verde grisáceo, verde marroncito? El retorno del SP500 partido del retorno de la renta fija. Es decir, cuán rentable te supone estar en la bolsa en vez de en los bonos de Estados Unidos. Y vemos que siempre que se bajan los tipos desde hace 30 años, siempre supone más rentable en el medio plazo estar en bonos que en la bolsa, como estamos viendo por aquí o por aquí. No es el SP500 solo esto. Quiero aclararlo. Es el SP500 relacionado con los retornos que te daría la renta fija. Cuando baja, es que o que la bolsa baja y la renta fija te da más, o una de las dos cosas. Así que, según esta gráfica, desde que hacen techo los tipos de interés, siempre es muy interesante estar expuesto en renta fija, lo cual nosotros estamos. Acordaos que nuestra cartera es Bitcoin, renta fija, oro, plata. Y hablando del oro y la plata, en este ratio vemos que están lo más barato, porque las commodities son las materias primas y el equity es la bolsa, por ponerlo de manera fácil que todo el mundo lo entienda. Estamos en el punto más barato desde hace 50 años, ¿no? Incluso más barato que durante la burbuja tecnológica. Relacionado con la bolsa. Por tanto, mi cartera también tiene que oro. ¿Por qué? Porque desde la última subida de tipos de interés hasta que se bajan los tipos de interés, incluso un poco más tarde, el oro suele revalorizarse. Como estáis viendo, en el caso de la bajada de tipos del año 2000, 2001, 66% durante 4 años, 2007 a 2012, 189% después de bajar los tipos. Incluso después de 2018, el oro subió bastante cuando la bolsa empezaba a tambalear, cuando ocurrió el cripto invierno el primero, en 2018, en Bitcoin. Y ahora donde estamos, en los máximos de los tipos de interés, empezando otro ciclo de mantenimiento y bajada de tipos. Por lo tanto, me interesa estar en el oro, y no tanto en la bolsa, sobre todo las compañías muy saturadas. Podemos ir comprando compañías que están baratas, negocios estables, con intención de cobrar dividendos, etc. Pero el grueso de la cartera, ahora mismo, para mí es interesante tenerla en oro, y en mi caso también en plata, porque veo que, bueno, lo pusimos en un artículo la semana pasada, la plata en relación al oro está súper, súper barata. Y también vemos, bueno, en este caso incidiendo un poco más en la renta fija, que el Nasdaq, frente a los bonos, está súper caro. Treasury son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya lo sabéis, renta fija. ¿Y por ello qué tenemos en cartera? Pues gran parte en Bitcoin, SAI y TLT, que son fondos de renta fija, de bonos de corto plazo en el caso del SAI y de largo plazo en el caso del TLT. Plata, oro, Alibaba un poco, aunque esto ha cambiado, hemos diversificado más en renta variable que esté muy barata, pero bueno, el grueso, el 70-75%, está en Bitcoin, SAI, TLT, plata y oro. Muy poco riesgo, quitando Bitcoin, que puede bajar, pero bueno, para mí es un activo que en largo plazo se va a comportar bien. Ya veremos lo que hace en el medio plazo y si se lo come la recesión o no. Me refiero a una caída considerable o no. Ya veremos si se comporta como refugio por primera vez en la historia. Ojalá, porque nació para eso, pero el pasado no nos dice lo mismo, ya que siga activos de riesgo, pero bueno. Y cartera bastante conservadora en relación al oro, la plata y la renta fija, que estaba muy barata hasta hace un mes, que es cuando la compramos. Así que, en fin, recordad que todo esto lo podéis comprar en Quant Fury, lo podéis seleccionar mediante la billetera de trading, y por ejemplo el IEF, que es lo que estamos viendo en pantalla, lo veis encima y también en el gráfico, sería uno de los fondos de renta fija, en este caso de 7 a 10 años, los bonos, y vemos que están en suelo desde hace básicamente 14 años. Sería bastante interesante también, de cara al medio plazo, este tipo de fondo. Lo que pasa es que no ha llegado tan abajo como el SAI o el TLT, y he preferido invertir en los otros, pero bueno. Da dividendos mensuales, muy interesante, sin comisiones, sin tasa de financiación. Es decir, en vez de quitarte dinero, te lo da. Pues entonces, a mí me interesa. Pasamos con Bitcoin, chicos. Bastante interesante en el corto plazo lo que está haciendo, y aprovecho para recordarte que si te está gustando este vídeo, antes de seguir, dale un like, porque es la manera que tienes de ayudarme. Y suscríbete, que está al lado el botón si no estás suscrito, y yo estaré encantado y estarás apoyando a este canal. Bien, Bitcoin decíamos ayer, que había hecho un techo, en el Open Interest no lo vamos a volver a poner, pero ya lo veis en el directo de ayer, si no lo podéis ir a ver. Aparte de tener potenciales divergencias bajistas aquí en el RSI. Por lo tanto, es bastante probable que el activo tenga que descansar en el medio plazo, me refiero de aquí a unas semanas, para luego volver a intentar ir a estas zonas de 44.000. Queda poco tiempo para la supuesta primera aprobación de ETF el 10 de enero, por parte de ARK Invest. Bueno, en verdad, por parte de la SEC, me refiero al ETF propuesto por ARK, y veremos si se aprueba o no. Vemos que Bitcoin llega a una zona muy importante, que es este máximo, este máximo que en el pasado manipuló estos techos, para luego bajar bastante y irnos a los mínimos de 15.800. Por lo tanto, es un máximo muy importante, que no creo que sea fácil de superar en el corto plazo. No niego que pueda marearnos, que pueda absorber esta vela al día de hoy. Tenemos todavía que ver cómo cierra, porque esto ha pasado hace cuestión de 8 horas, y nos queda toda la jornada de Estados Unidos por delante. Pero ya vemos que es una subida muy grande, y que deberíamos reposar, deberíamos descansar, relajar y disolver todo el FOMO y el RSI con una supuesta absorción de la liquidez de toda esta zona. Y hablando de liquidez, vamos al gráfico porque está muy interesante, porque fijaos dónde ha llegado de suelo. Justamente por debajo de los 40.600, que es donde había el grosso de la liquidez. Lo veíamos a ver en directo. Este punto rojo de por aquí, bastante importante. ¿Qué está pasando con esto? Que ya está mucha gente otra vez poniéndose en corto, pensando, ya nos vamos para abajo. Y es probable que visitemos los 44.500 otra vez, porque además, en gráfico de una hora, lo veis aquí, pero bueno, teníamos este tipo de velas dejando liquidez por estos puntos antes de ver una corrección mayor. Esto acabaría de trolear todo el mercado, y sería bueno para limpiar tanto liquidez por encima como por debajo, y poner un poco de coherencia a todo esto que está ocurriendo. No obstante, puede ocurrir lo contrario, porque ya vemos que se está acumulando mucha liquidez tanto por encima como por puntos inferiores, refiriéndonos a 36.600. Aquí hay otro pool muy grande, en 38.000 hay otro pool muy grande, y como hay tanta liquidez por varios puntos, podríamos reducir el ruido con esta ruedita de por aquí, pero aún así vemos que hay mucha liquidez por muchos puntos de por abajo, y se ve bastante claramente en toda esta ascensión o escalera de liquidez donde vamos dejando con mínimos crecientes la liquidez expuesta de una manera bastante evidente, sin ninguna mecha que nos recogiera todo esto para luego subir de forma más sana. Esto ocurre porque las noticias mandan sobre el mercado, y no tenemos ninguna absorción que nos limpie los mínimos crecientes, y esto pues es malo. Pero no os fiéis porque aquí puede pasar algo parecido a lo que ocurrió ya en el pasado. Rompemos mínimos, limpiamos, y hacemos un máximo superior al anterior. Cuidado porque esto podría pasar ya que hemos limpiado y estamos rebotando con bastante fuerza. Dependerá de la demanda y de la oferta del mercado. Y en el mercado de las altcoins, pues ya estáis viendo que está pasando básicamente lo mismo, ¿no? DOT cayendo un 9% casi después de la mega subida de ayer, Cardano parecido un poco menos porque ayer ya tambaleaba, Link un 8% abajo, Polano un 8% abajo, Matic un 7% abajo, Monero y Ripple cayendo bastante, Ripple me interesa estos precios, por cierto, y vemos que estos techos no podemos descartarlos. ¿Operarías ahora Bitcoin? No, creo que sigue con estos coletazos del FOMO. Tenemos en pocas semanas el halving, tenemos en menos tiempo la aprobación, o no aprobación, pero bueno, se des cuenta que sí, de los ETFs diferentes, de BlackRock, de Fidelity, de ARK, de Wisdom Tree, de Valkyrie, muchísimos ETFs, y también de Ethereum, y también de futuros de Ethereum, que son menos importantes, pero al contado también, ¿vale? Por lo tanto, muchas noticias que pueden lanzar a Bitcoin otra vez a la zona de 45.000, y yo no me la quiero jugar a operar este mercado, otra cosa es acumular o distribuir un poco tu cartera ya de más largo plazo, que eso sí lo hacemos, ¿acordas que en 44.000 vendimos un 1% simbólico simplemente para recomprarlo más abajo? Porque yo no quiero dólares de lo que vendo de Bitcoin, quiero recomprarlo más abajo, mi cartera de Bitcoin es de largo plazo, la estrategia que sigo es esa, y en Bitcoin siempre funciona bien. Y de las altcoins no hablaremos ya específicamente, porque hablamos ayer, tenéis un directito bastante interesante, en el que decíamos de supuestas correcciones, en qué puntos podríamos entrar a diferentes altcoins, ¿vale? Pero por poner el ejemplo de DOT, ya decíamos que había llegado un máximo muy importante y se había dado la vuelta, que era un máximo también que había tocado en febrero de este año, y un order block muy importante en septiembre del año pasado. Y el hecho de que toque esto y se dé la vuelta, pues es un poco sospechoso, ¿no? Podríamos ver correcciones en el caso de DOT en los siguientes días. Y no podemos hablar de la bolsa, porque ya repasamos ayer cómo cerró, pero es que está al mismo nivel, un poco por encima de los máximos, que vivimos en julio, antes del verano catastrófico, hasta septiembre-octubre de este año 2023. Y todo va a depender bastante seguramente del Russell 2000, que es un índice que se suele adelantar un poco al resto de mercados y suele marcar dónde está la senda del dinerete. Acordaos que depende esto de muchísimas más cosas, depende de la liquidez del mercado. Si solapamos, por ejemplo, el S&P 500 con la liquidez neta de la Fed, vemos que cuando han empezado en septiembre del año pasado a enchufar dinerete, es cuando los mercados han rebotado y este año ha sido puro alcista, de corrección de todo el bear market de 2022, cuando habían estado retirando el dinero del mercado. Por lo tanto, este indicador, la liquidez neta de la Fed, lo que es el balance de la Fed, nos dice la dirección del mercado. Y de momento siguen enchufando dinero por detrás. Cuidado con la inflación, Powell, cuidado con la inflación, que estás enchufando capital sin decirnoslo, cabrón. Y en el caso del oro, sigue, después de este bull trap en el que hizo máximos históricos, sigue retrocediendo. Mala pinta por qué, y esto me toca en las narices, pero bueno, porque ha roto esta línea alcista y por lo tanto podría corregir de toda la subida la mitad que le podría llevar, o a los niveles de este suelo de 1931, o incluso al 0,5 real, que sería los 1909 dólares por onza. Y esto está tirando el precio de la plata, que ya se enfrenta a esta línea de tendencia alcista, después de haber hecho este bull trap, que se ve de forma más clara, haber superado estos máximos, habernos engañado y haberse metido por debajo. En el caso del DXY, el viernes limpiaba estos máximos y hoy abre en estos puntos. En el caso de mirar el rango asiático y demás, ya ha limpiado por encima, así que sintiéndolo mucho, yo me temo que podrían venirse correcciones en el DXY, porque como he dicho, ya ha limpiado esto. Tendríamos que confirmarlo y queda la acumulación del rango asiático por la parte baja, que creo que limpiará, hasta puntos de 103,78, 103,73, lo veremos. Y en el caso del euro dólar, lo contrario, limpia este viernes por debajo todo lo anterior, podríamos ver cómo ahora, después de haber limpiado el rango asiático por debajo, se va para arriba a limpiar toda esta liquidez de por aquí, incluso pudiendo llegar a 1,082 el día de hoy o el día de mañana, que será más predecible el tema del Forex. No te vayas, si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete en este botón de por aquí, dale like, no te cuesta nada, y es la forma que tienes de ayudarme. Mírate también mis tutoriales, y por supuesto, si estáis interesados en Quant Fury, recuerda que recibirás una recompensa si te registras con mi código, mañana más. Hasta luego, chicos. Chao.